Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron a la misión de observadores de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina COPAL. La magistrada presidenta Mónica Soto se pronunció por incrementar la colaboración con organismos internacionales y refrendó la política de apertura de esta institución con el objetivo de fortalecer las instituciones.